¿Qué tal? Buenas noches, gusto de reencontrarnos en este día, lunes 30 de diciembre, desde aquí de Terruño para compartir lo que es la última edición del año. Después vamos a estar con programas a partir del mes de enero que fuimos desarrollando y que fuimos realizando con Nico, con Espacio Creativo TV, con Nicolás Malacalza, en lo que fue el año 2013, compartiendo cada una de las historias. Hemos elegido algunos para, bueno, para que cada uno de ustedes reviva. Realmente muy gratos momentos que compartimos con vecinos, con historias de aquellos que sin duda forjaron el desarrollo, que pensaron un ramallo, que tuvieron una idea, que bueno, que sin duda fueron replicando a través de lo que es la experiencia de vivir en una comunidad organizada. Nosotros hoy queremos tomar segmentos de algunos programas y de esta forma lo empezamos a compartir con cada uno de ustedes en lo que dejó este año 2013. A modo de balance, a modo de resumen, hemos elegido estos tramos, estos segmentos de programa para cerrar el año, para decirle a todos ustedes muchas gracias. Gracias a los anunciantes por haber acompañado esta idea, gracias a usted por estar del otro lado, gracias a la empresa Cablevisión por levantarnos el pulgar y decirme que vayan para adelante. Gracias a todos, gracias obviamente por permitirnos ingresar a cada uno de sus hogares, obviamente también gracias a Nico, quien desarrolló con esa extremada profesionalidad que nos tiene acostumbrados, esta propuesta, tres puntos, historia de vida. Recorremos pasaje de lo que dejó este año 2013. Estamos con Hugo Sandras y Hugo, gracias por venir, gracias por estar. Al contrario, el agradecido soy yo, porque me interesa mucho hablar sobre Ramallo, que hay mucha gente que no sabe cómo fue Ramallo en aquella época, en la que yo viví de joven. Hugo, ustedes son prácticamente fundadores de Villa Ramallo, porque tu papá vino con el tren. ¿Alguna vez lo he escuchado? Mi abuelo vino con el tren. ¿Tu abuelo? Sí, vino con el tren. Contame cómo fue la historia de los Andalacinos. Bueno, mi abuelo vino a trabajar al perrocarril. Estuvo un tiempo y, bueno, después de ahí creo que fueron a un pueblo de Santa Fe y después realmente volvieron para acá, algunos nacieron ahí en Santa Fe y después volvieron acá a Ramallo y ya él ya se puso a trabajar en el campo, esas cosas. Uno hace ese recorrido también, digo, la peña de la pelota paleta ahí en los Andes, una peña muy tradicional. Y sí, calculamos que haciendo números, o sea, en tiempo, 40 años que nos reunimos. 40 años. Sí, que ya al principio jugábamos ahí a la paleta y hacíamos la peña ahí, comíamos unos chorizos, comíamos unas cosas así y después ya empezamos a comer en el club asado y esas cosas, bueno, y después ya empezamos a andar por acá porque nadie quería hacer el asado, como una cosa lógica, ¿no? Así que, pero ya te digo, Ramallo cambió totalmente. Yo me acuerdo de los negocios que había en Ramallo, no eran tantos. En la avenida tenía, a donde está ahora, bueno, en la esquina, en frente a los Andes, estaba una tienda que se llamaba La Buenos Aires, que eran de Treves y Suachit, eran los dueños. Ha cambiado totalmente. Andábamos en bicicleta, andábamos con los patines, patinando por la calle, sin ningún problema. Bueno, gracias por venir, gracias por estar. No, no hay problema. Bueno, me decía que esta era la vieja casa de Sampa, ¿no? ¿Cuántos recuerdos cuando ingresó acá? ¿Recuerdos de la infancia? Tuve la foto, Sampa tuvo muchos años acá. No sé cuántos, pero qué sé yo. Nosotros estábamos en el campo y traemos la batería a cargar acá. ¿Cómo eran aquellos años en el campo? ¿Cómo estaba constituida su familia, Alfonso? No, era yo, mis padres y mis hermanos, ¿viste? Hasta que después vos te casás y te esparramás uno para acá al agua. Y en aquello tiempo en la escuela 10, ¿no? ¿Alguna vez lo hemos charlado? Bueno, yo fui a la primera escuela mía, fue la escuela número 10, en Sánchez, llamada del tonelero o la de Gorracia, ¿viste? Mi primera maestra fue una señora breata, no sé si ella era breata o el marido sería breata. Yo la conocía por breata. Y ahí empezó la vida. Ahí empezamos de la niñez a crecer y a andar. Después, por cosas de aquellos tiempos que no ocurrieron ahora, terminé mi escuela al número 7. Acá en la escuela de Verde, que se llamaba en aquel tiempo, que estaba en la esquina de acá frente a la Virgen. Y Alfonso, siempre que íbamos a un acto de federación agraria o de la mutual federada, usted hacía una mención a su maestra de la escuela primaria, María Ester Molinari de Zabaleta. Y había derecho, padre. Había lo que a lo mejor es otra de las cosas que se va perdiendo. Es un reconocimiento a quienes también en aquella época, de una o de otra forma, hacían todo lo posible para sacar alumnos con la responsabilidad, con ética, con honradez, como hacía María Ester, que es para descanso. Para mí fue una de las maestras, sin desmerecer las otras que me tocaron, que fueron tres o cuatro, fue esta breata que te decía, fue Julia García, que también murió joven. Y después marcaron el camino y marcaban rumbo a la vida. Bien, comenzamos este primer bloque tal cual lo presentamos con Cholo Savioni, Emilio Savioni. Gracias por venir, Emilio Oscar. Gracias por estar. Gracias, gracias. ¿Cómo era Cerra Mayo? Y bueno, yo te puedo decir que acá éramos casi pocos en esta cuadra. No, 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 estaba, estaba, estaba al lado estaba Balestrino, estaba, ese galpón lo estaban haciendo, ese galpón que está ahí, que era de Balestrino también lo estaban haciendo. Y después para allá era todo Balío, hasta la esquina. En la esquina estaba Elías Chalú. ¿Y estaba el club independiente allá donde está la iglesia? Sí, a donde estaba, a donde está la iglesia estaba el club independiente. Este, eh, y acá en esta cuadra había la primer pizzería que vino Ramallo, Mesiano, Yato Mesiano le decían, porque decía Yato. Este, eh, la primer pizzería de Ramallo la puso Mesiano acá, que nosotros salíamos de acá a la tarde con las propinas que nos daban, vi, se daban vieguitas, veinteguitas de propinas, y íbamos a comer la pizza ahí, riquísima. Rica la pizza, era la novedad. Pero, pero calculá, es que no teníamos para comparar, era la única. O esa, o esa. O esa, entonces era muy rica. Este, sí, no, sí, era, 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 era lindo, qué sé yo. Y, y el despacho de combustible era acá también. Sí, ahí en la esquina donde está el surtidor. Sí, está allá atrás. Ahí, ahí está, era Manija. A Manija. A Manija era. Este, vos le dabas, se llenaban los, los depósitos de cinco litros, me parece que eran, y tenías que esperar que bajar y llenabas el otro y así. Y teníamos, este, teníamos la manguera para el aire, para inflar las gomas. Era un servicio, una estación de servicio chiquita. ¿Esta calle estaba pavimentada o no? No, no. ¿Y la bonfilia tampoco? No recuerdo cuando se hizo, este, no, ninguna, no, no. Ahí esto era todo, todo tierra. Todo tierra. Yo me acuerdo, Leo, cuando se hizo el asfalto de ahí, del monumento a San Martín. Sí. A Ramallo hasta el río, ¿será bien? Sí, hasta el río. Yo me acuerdo cuando se hizo. Ajá. En el año, yo tenía seis años, en el año 35, se hizo. Me acuerdo como si fuera ahora que la locura nuestra era ir a ver la máquina que hacía el asfalto. El asfalto. Sí. Que me acuerdo que estuvo como 50 días tapado con agua, porque no era como ahora, viste, que lo hacen y al otro día le largan los coches encima, ¿no? Sí, sí. Había que esperar que se, que fraguara bien el cemento. Y debe ser el mismo asfalto que tenemos ahora, porque no se ha modificado nada. Igual, igual. Y mirá cómo está. Está bien hecho. Sí, me acuerdo como si fuera. Me acuerdo cuando, me acuerdo cuando al tiempo, al año, por ahí, le hicieron la línea al medio, como es, la pintaron, la línea al medio. Sí, sí, sí. Y el que la hacía, este, claro, como no miraba para atrás, iba y por ahí la línea agarraba y agarraba para el diablo, viste. Y iba así que sabías. Zazara se llamaba. Ah, ¿la línea? Zazara, sí. ¿El que hizo? Era el peligro para los gallineros. Ah, sí. Tenía esa costumbre. Tenía esa costumbre, sí. Y eran dos personajes, dos personajes de esa época. Arracam Camiones, sociedad. Anónima, punto integral oficial IVECO, camiones nuevos y usados, garantizados, representante en toda la zona, IVECO, Argentina, ruta 9, kilómetro 205, Villa Ramallo y en Arrecifes, ruta 8 y 51. ¿Vos te perjudicó con el tiempo que vos partías conmigo? No, en absoluto, yo lo disfruto. Bueno, yo no sé si lo hicimos grandes. Lo que yo sé es que ahora tengo miedo hasta, claro, muchas pálidas, ¿no? Siempre, siempre, dice, siempre contar lo mismo. Es que hija, bueno, vos me informás cuando tengo que actuar porque... Bueno, y así es una historia grande que si yo me pongo a contar la historia de lo que hicimos, lo que fue, lo que será Ramallo, lo que será no sé, pero por lo que veo se está agrandando lindo. Bien, comenzamos esta edición de Tres Puntos de Historia de Vida. Reinaldo Sampa, gracias por venir y gracias por estar, ¿eh? Buenas noches, ¿cómo le va? No, gracias a ustedes por invitarme y aguantarme toda esta charla de un pasado que ya pasó a la historia. Pero yo nací en este pueblo de Ramallo, vise Ramallo, allá en un lugar, no es que nos faltaba, de miseria, ¿para qué no hablar? De miseria, no nos faltó comida nunca. Nunca, siempre comíamos bien, estábamos... Yo no, yo digo en Gorrea, vivía gordo, no, un hermano tenía gordo nomás, que falleció también. Y este, yo era flaco. Hijo de Fortunato Sampa. Sí. Un hombre que sin duda dejó una huella muy grande acá, ¿no? ¿Eh? Dejó una huella muy grande, Fortunato. Y bueno, fue siempre, siempre estaba en la zona italiana. Los 25 de mayo, las fechas patrias se festejaban de otra forma. Y ahora ya que se olvida. Yo, estábamos en el cine y él lo atendía, yo lo ayudaba. Fue en la época que se usaba mucho el sombrero. Yo, de noche, cuando veía baile, cuidaba sombrero para ganar una moneda. Y este... Y bueno, entonces estaba... Estaba el cine, yo soy italiana. Y yo la... Le ayudaba a él. Y bueno, todo... Toda una historia que... Son tantas cosas que tengo por ahí encima. Y hago un paréntesis en lo que estoy conversando, ¿no es cierto? Quiero que me acepten. Que no es mi intención. Que hiciera... Siempre me gustó ser breve. Y aparte de lo que ustedes me preguntan. Dejar bien claro. Ahora lo que dejo bien claro. Es que yo, lo que digo, lo viví. Por eso doy fe de que es la verdad. Bien, Teresita va a tocar la de Minucci. Gracias por recibirnos. Gracias por compartir este momento. 33 años al frente de la cooperadora del Hospital José María Gomendio. Bueno, yo te agradezco. Que me permitas, aunque sea, hablar algo sobre la cooperadora. Sí, posiblemente sean 33 años. Porque mi esposo estaba en la municipalidad cuando se formó. Y él estuvo hasta el año 80. Así que más o menos tiene que haber sido en el 78. Y 8. ¿Y cómo fue que surge armar la cooperadora? Y bueno, surgió ahí ya de primero. Primero, cuando se formó por el mal de los astrojos. Que se formó una comisión porque al hospital le hacían falta una cantidad de cosas para hacer los análisis. Y bueno, se formó una comisión local. Donde estaba el del Fonso Lego, Polito Chalú, Kika Gotegaray, Olga Torello, Amarita Secki. Todas esas entramos a ayudarlos a ellos. Cuando se terminó esa comisión que se regaló al hospital para las bioquímicas, un microscopio muy lindo, muy útil, no más lindo, más que lindo. Claro, en esa época el hospital no tenía cooperadora. Antiguamente había tenido una comisión de damas, pero no cooperadora. Y bueno, mi esposo que estaba en la municipalidad, dice, querés entrar, vamos a formar una comisión. Estaba el doctor Clar, director del hospital. Y así entramos. Algunas de las que entramos en ese momento, bueno, hemos quedado pocas. Está Marita Secki, de Zabaleta, Pochola Zabala, que está retirada, pero que todavía está, y yo. Han entrado muchas chicas nuevas, que cada una en su función nos repartimos. Cada una tiene su función. Ah, y me olvidaba de Celia Rocco, porque el padre de ella, no me acuerdo cómo se llamaba. Orlando. Orlando Rocco, fue uno también de los que entró en las primeras comisiones. Y después, bueno, Orlando se quería retirar y qué mejor que quedara la hija. Así que ellas son también de las más viejas que quedan. Entonces, una nos dedicamos a las cintas de caridad, que agradezco a la gente que nos apoya y que siempre está comprando. Y, bueno, y otras, cada una tiene su función. La secretaria en lo suyo, la tesorera en lo suyo, y las demás colaborando en todo lo que podemos. Y una gran vocación por hacer, porque uno ve que todo lo que han hecho en todos estos años es por el hospital. Sí, realmente que sí, que trabajamos todas muy unidas. Siempre, trabajamos unidas, tratamos de que el hospital cuente con un equipo moderno en todas las salas que tiene. No entramos en la parte técnica de médicos, no, eso no nos corresponde. Nosotros muchas veces la gente viene y dice, y no, ¿por qué esto? No, pero eso, la cooperadora no entra. Entra en la parte de... Así se ha comprado muchísimas cosas. Por ejemplo, la parte de los bioquímicos está equipada, pero yo creo que tienen un aparato que debe haber pocos en la zona. Creo que hace hasta 200 análisis por día. Este, que está a cargo de las chicas de las bioquímicas. Después la sala de cirugía está muy bien equipada. Todas tienen lo que pide el director del hospital por intermedio de notas, porque antes comprábamos, pero resulta que llevábamos lo que comprábamos y por ahí nos decían, y pero esto no es lo que queremos. Bueno, pero son ellos, los técnicos, los que tienen que pedir de acuerdo a lo que quieren. Entonces ahora no, el director pide por nota y, bueno, la secretaria es la que se encarga de pedir los presupuestos o el mismo hospital y compramos lo que ellos quieren, realmente lo que necesitan. Electrototal, electricidad e iluminación, venta de materiales eléctricos e iluminación. Trabajamos con cables Prismian, Pirelli, Imsa, térmicas y disyuntores, marcas como Schneider, Siemens, Sica, Electrototal. Tienen nuevos dueños, presupuestos especiales, planes Procrear, Marinero Pano 885, Villa Ramallo, teléfono 03407-154-4316, y de 236 asterisco 448. ¿Siguen sus problemas de humedad? Placa San Francisco inventó la solución anti-humedad definitiva. Su tecnología no tapa la humedad en la microevapor en el día y con 10 años de garantía. Con revestimientos y cielo raso San Francisco, sale la humedad y entra el buen gusto. No voy a parar, yo no tengo dudas, no voy a bajar, déjalo que suba. Sigamos haciendo juntos. Diana Abenali, Desarrollo Inmobiliario, teléfono 03407-480-159. Bien, tal cual lo decíamos en la presentación, estamos con Guillermo Sofiantini. Guillermo, gracias por estar y gracias por venir. Gracias a vos por invitarme y dame la oportunidad de estar con vos y con toda la gente de Ramallo. Bueno, ramallense por adopción, naciste en La Plata. Yo nací en Chivicoy. Chivicoy. Después de los 8 años me mudé a La Plata, en donde viví hasta el año 77 más o menos. Mi viejo se me vio en la cara en 74 y yo me quedé hasta fines de mediados de 77. Guillermo, y también digo, otro aspecto que por ahí, no sé si tantos conocen, es que siempre estuviste involucrado con diferentes expresiones culturales. Bueno, hay una cosa que es muy involucrado porque... ¿Hiciste cine? ¿Por qué? A ver, contame. A mí me gusta siempre, porque uno es histriónico, uno es medio caradura, o sea, así. Sí, pero entonces se da, por ejemplo, el hecho principal que todos conocen es que Sergio Vicio escribe una película, presenta el guión en el ICA y gana el primer premio, gana el concurso y le dan la plata para hacer la película. Y Sergio es un amigo de toda la vida, que siempre de chico nos encontrábamos y siempre hablábamos de cómo le gustaría hacer cine. Bueno, entonces su primer película no tiene mejor ocurrencia que me llamaron a mí para actuar en la película. ¿Cómo fue eso? Y bueno, fue la verdad que fue muy lindo, muy, muy lindo. Y la película en realidad es muy buena. Esas cosas que vos primero no te das cuenta y pasa el tiempo y cada vez te das cuenta que está bien. El guión es muy bueno. El guión es muy bueno. La película, por supuesto, tendrá Sergio de un novato y tendrá sus cosas. Se podría haber hecho mucho mejor, pero dentro de lo que es un novato es una buena película. Y bueno, un papel chiquito de un extra de policía que investiga y que todo el mundo me carga. Todo decirle que era un tipo que... ¿Cómo se llama? Animalada. Animalada. La historia de un burgués ya cansado de la vida, cansado del matrimonio, todo, que no encuentra... ya estaba, digamos, aburrido de todo y se enamora de una oveja. Se enamora de la oveja perdidamente enamorada, al punto de locura, que llega a matar a toda la familia por la oveja. Un desastre ese tipo. Después la entierra, la oveja le pone un negativo. Es una película... Pero tiene un final estilo hit coach, un tipo así, policíaco, muy buena. Yo, o sea, uno lo va viendo ahora con el tiempo y esta película a lo mejor hubiese faltado algún actor taquillero para que sea más conocida. Ahora, ¿me equivoco o disfrutaste más todo lo que fue el paso por el cine, por el tema cultural que la vida en el banco? Ah, seguro, seguro. Aparte es muy lindo todo eso. El banco lo más duro o lo más hard es cuando llegaban a las 3 de la tarde, 3 menos 5 para tapar con un descubierto, ¿no? Aparte el banco... Y golpeaban. Banco de pueblo, típico. Toda mi vida, toda mi vida fue al revés de lo que uno... O sea, no estoy arrepentido ni me quejo ni nada porque tengo una vida, la verdad. Estoy agradecido de la vida, ¿no? Y todo lo que me pasó. Pero el hecho de que yo, por ejemplo, quería estudiar Bellasarte. En la Plata de Bellasarte, si vos a lo mejor no... Sí, ahí enfrente a Plaza Italia. Sí, es muy limitado. Entra en 75, o por lo menos en esa época, entraban 75 alumnos y había anotado 900. Y, bueno, viste que están los colegios universitarios, o sea, el Nacional, Bellasarte y el Liceo Victor Mercante. Y los tres exámenes en esa época eran el mismo día, a la misma hora. O sea, vos te tenés que anotar en uno solo. Y mi idea era seguir un bachillerato o... Pero en Bellasarte. Y yo quería seguir un bachillerato en dibujo. Porque te daba una especialidad, dibujo técnico. Y, bueno, poniendo examen, saco de 100 puntos, saco de 75, no me dio... Entraban con 90, creo que recuerdo, si no me siento tipo. Y no había escuela. No había escuela porque... Que no quedaba... ¿Y ahí te fuiste a agronomía? No, no. Yo era en la escuela secundaria. Y la escuela... Entonces, mi mamá, lo único que encuentro en ese momento, es una escuela que recién empezaba, con turno nocturno y vespertino, con dos años, en 838. No sé por qué... Qué virtud tendré que me invitaste a mí, pero... Esto de hablar con todos los vecinos y hablar con todos. Muchas gracias a vos, Leo. Gracias. Un saludo para todos los vecinos de Ramallo que me aguantan este programa. Mi infancia fue... De, vamos a decir, de un trabajador. Porque siempre decía mi madre y mi padre que a los tres años ya juntaba a Maderita, en la carpintería. Y después, bueno, la escuela y... ¿Cuál escuela es el? Yo no, fui a la escuela número 5. Cuando estaba acá, donde era después, cerca de Soma, viste, que después la traspasaron a la escuela nueva, cuando era solamente la que había hecho un mandado del Perón, que era cuatro... Salones. Y ahí pasé mi infancia y ahí, bueno, entre tantas otras locuritas. ¿Cuántos hermanos? Somos siete. Bueno, éramos siete hermanos. ¿Y sus padres siempre vivieron aquí en Ramallo, en Villa Ramallo? No, mis padres vinieron de Italia y fueron a parar a Pilar. Bajaron primero en Pilar. Por esas cosas que tenían muchos los inmigrantes, que se contactaban unos con otros... Claro, claro, efectivamente. Después ahí mi padre no se veía que no tenía el auge que él quería y disparó más para acá. Y como todos bajaban en la estación, en la famosa estación. Y ahí fue donde se radicó después. Ya era un pueblito, más o menos. Y ahí puso la carpintería atrás de la vía, como normalmente le decimos. Y ahí nos crió a todos. Antes de la carpintería tuvieron un negocio junto con mi tío, que todavía está en la casona con chapas. Mira, si tendrá años, debe tener por lo menos 90 años más. Bueno, yo me crié ahí, con los muchachos del barrio, ¿viste? En ese entonces era todo camino a tierra. La última luz que había en el barrio era la de mi casa, de la esquina. Estaba en la laguna. No, la laguna, sí. Bueno, la laguna está cuatro cuadras más atrás. Y después, ahí, tenemos todos los muchachos. A la noche nos juntábamos todos. ¿Ah, sí? Cuando no había una pelota de trapo había sapo, pobrecita. Entonces le dábamos los pobres sapos. Y llegamos al cierre. ¿Qué nos queda por decirle? Que tengan un gran cierre de año, un mejor comienzo, un gran 2014. Gracias a Lautaro también por permitirnos utilizar Terrun y compartir desde aquí cada momento, cada programa. Gracias por estar del otro lado. Que tengan un gran 2014. Nos despedimos, nos reencontramos en la temporada, si Dios quiere, del 2014. Con lo que le decíamos, ¿no? En enero van a tener programas que ya fueron emitidos, algunos que hemos seleccionado. Y después, a partir del fin de febrero, estaremos ya con lo que es esta propuesta, tres puntos historia de vida. Nos reencontramos. Buen comienzo de año y los mejores deseos. Tengo los ojos cerrados, mi amor, porque no te quiero ver. Tengo los puños cerrados, mi amor, y no me puedo defender. Pan para hoy y mañana, no sé. Flechas clavadas en el corazón. Vos me cuidabas con tanta pasión. Yo no sabía qué hacer. Y te vas, y te vas, y mi corazón tendrá nuevas heridas.